Gracias, buenas tardes. A medida que se acercan las elecciones en Brasil, este domingo aumenta el rechazo del candidato de Luis Ignacio Lula da Silva. La campaña para las elecciones del próximo domingo en Brasil se complica para el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, cuyo índice de rechazo aumenta el tiempo que sube el apoyo al ultraderechista Jai Bolsonaro. La gran mayoría de teléfonos celulares estadounidenses recibirán hoy un mensaje de texto proveniente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de las pruebas de un sistema que permitirá alertar a todo país en caso de una crisis nacional, como un ataque extranjero o un tsunami. La enviada estadounidense a la OTAN dijo que Rusia debe parar el desarrollo de nuevos misiles que podrían llevar ojivas nucleares y advirtió que Estados Unidos podría eliminar el sistema si es que llega a ser operativo. Pasamos con las autoridades indonesias, elevaron a 1.234 la cifra de víctimas mortales que causó el terremoto de magnitud 7,5 y el posterior tsunami que golpearon la isla de Célebes. Concluimos con la Iglesia Católica de Chile pidió disculpas por un conjunto de pautas de conducta para los sacerdotes que conviven con niños que han causado indignación justo cuando el país sudamericano es sacudido por un escándalo de abuso sexual por parte de los clérigos. Los fiscales aseguran que hay más de 120 investigaciones sobre abuso sexual que involucra a integrantes de la Iglesia Católica. A la pausa y regresamos con más informaciones.